I'm coming with it I'm gonna lay it down I'm gonna show you what you miss You say what you want You know what you want Aquí ya no hay sentimientos Pero aún quedan ganas De beber de esa copa Que antes me daba café toda la mañana No sé si es una trampa